Música 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 A ver veamos Aja protege Bien Veamos Aquí Sacamos la trama No veo nada Valgo verga Uh que aquí está el arma Aquí el arma lo traigo yo y me la ganó Ipex Ipex vamos a Acá Música 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 Mira otro wey que me gana la pinche bandera Música 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 ah, santiago ni pedo, ahorita te lo vamos a ver ni su madre rica vamos para aca, vamos para aca vamos para aca ah, que pedo este pendejo no me es desustando wey uno mas matalo, matalo, matalo wey toma la pinche puñetas agarrala wey ahi esta, ya la agarro no te preocupes hay que agarrar otra bandera otro wey que me la gana muerto si wey no manche se viste se queda asi bien paniqueado el wey vamos, 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 vamos vamos, vamos puto ah, ya se por donde puñetas vannos para aca ja oye esta mamada otro wey que me la gana mira puñetas ahi esta ahora ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si vámonos no me estas gritando no me estoy gritando recupera y agarra una de nosotros wey que va el wey vámonos punto e punto e eso ah hijo de tu madre casi te doy por la culata a menos punto hace ese cara de culo culo oh que me estan tirando eh tómala muerto vámonos fuga este wey me anda asustando wey este wey me anda asustando wey este wey me anda asustando wey y kekidos kekidos ah puñetas me la pelas puto y ya puntuaron ah estamos a puntuare la verga captura eh ese wey lo llevo mira muerto ah donde esta la pinche bandera wey ya me hice bolas ah que pedo no pues si dos contra uno verdad pinches puñetas eh eh masacrarlo ah que pedo que pedo hay que puñetas muerto muerto ah tu lo vea ese pinche fantasma no mames ah que pedo es el fantasma wey si lo miras te traves tómala 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 ya esta cuchillado wey tiene nuestra bandera que pedo que pedo que pedo que pedo que pedo ah este wey que donde esta donde esta no mames este wey la lleva vamonos hay que agarrar la bandera ah ah corre 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 andale wey y que me dan chingado hijo de su pinche madre corre 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 si 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 corre guay dale guay eso no manches correlde corre corre que le dan que no le dan corre corre no corre no puta mal y en primero.